Bueno, sí, me vuelvo a Argentina. Pero igual no se preocupen, no me vuelvo para siempre. Me voy de vacaciones, me voy un tiempito a Argentina. Voy a volver después de bastante tiempo realmente. Y me parecía muy importante contarles un poco esta experiencia mía previa al viaje porque yo pensé que iba a ser como algo mucho más simple de, bueno, compras un pasaje y te vas, pero no está siendo así. Así que me parece que está bueno contarles un poco cómo está siendo mi experiencia. A ver, hace tres años que no vi a Argentina. La verdad que es un montón de tiempo. La última vez que fui fue en abril del 2019. Ahora estamos a febrero del 2022. Y cuando fui esa vez fueron solamente nueve días en total. O sea, fueron nueve días que estuve solamente en Buenos Aires. No tuve ni la chance de ir a Tucumán porque fue muy corto el tiempo y tenía que hacer algunas cuestiones en Buenos Aires. Paréntesis, cuando emigren, cuando se vayan de su país, déjenle un poder a algún familiar, un poder general para que esa persona pueda hacer absolutamente todo por ustedes ahí. Si tienen que firmar algo, si tienen que ir al banco a hacer un trámite, si tienen, sea lo que sea, esa persona va a poder hacer trámites por ustedes. Porque a mí me pasó eso de que no tenía nadie en Argentina que tenga un poder para firmar a mi nombre. Así que me tuve que volver a poner una firma, básicamente. Continuando. Cuestión de que volví. Estuve nueve días en Buenos Aires. No tuve la chance de ir a Tucumán. Y bueno, en ese momento fue como, bueno, nada. Ir a hacer el trámite, pum, ver a unos amigos y volver. Así que en ese proceso de volver no fue tan... Tanto que lo medité, no tuve tiempo de como prepararme ni nada. Fue como, bueno, pum, voy. Y ahora me está pasando algo muy distinto. Que yo este pasaje lo compré en... Hace seis, siete meses, más o menos. En agosto lo compré, del 2021. Y hubo mucho tiempo antes también de pensar en comprarlo, de querer comprarlo, de investigar los precios, como de preparar todo esto. Toda la avenida, la ida, porque todavía no estoy en Argentina. Toda la ida a Argentina. Y fue un proceso de que está bueno igual también. Como decir, che, la verdad que tengo ganas de volver. Ya me gustaría ir a ver a mis amigos, a mi familia, conectarme con mi país. Es algo que venía sintiendo que estaba necesitando ya. Obviamente en el medio pasó la pandemia, entonces por ahí, no sé, familiares míos que iban a venir a Europa no vinieron, amigos que iban a venir no vinieron. Entonces eso como que también dilató un poco, ¿no? Y también mi ida para allá, digamos. Y lo que me pasó fue que después cuando compré el pasaje, y ya tenía el pasaje, fue como, bueno, buenísimo, emoción. Compré el pasaje. ¡Wow! Quedan seis meses todavía. O sea, tengo que esperar ahora seis meses para ir. Y la verdad que en ese tiempo, hasta hace, ¿qué diría? Un mes, más o menos. Como que, bueno, el viaje estaba. Era un viaje que estaba en el futuro, que iba a suceder, y que posiblemente por la cuestión de la pandemia me lo cambian. Anda a saber. Pero bueno, la verdad que después ya se acercó un mes del viaje, y es como, bueno, está sucediendo. Ya va a suceder. Y ahí empecé como a pasar diferentes estados de ánimo. Primero fue como que me asusté. Eso fue extraño. Me asusté porque no sabía qué esperar. No sé todavía qué esperar. Ahora estoy más tranquilo, ¿no? Pero digo, todavía sigo sin saber cómo va a ser el encuentro. Con, ni siquiera con la gente. O sea, es con todo. O sea, con llegar y pisar el aeropuerto de Argentina. Es como, ok. Ya estoy, como que ya, como, no sé. Lo siento muy extraño todavía eso. Y además también también el encuentro con amigos, con familiares. Es como, wow. Todavía estoy como que no sé muy bien cómo va a ser todo eso. Y eso me da un poco de ansiedad. Como de la, no de la buena, sino como de la mala. Ansiedad. Como que me pone muy nervioso. Ahora, como digo, ya estoy más tranquilo. Ya estoy como que aceptando y disfrutando el proceso de ir. Pero en ese momento, hace un mes atrás, estaba como nervioso realmente de ir y de cómo será. Y sentía miedo a la emoción. Sentía miedo a cómo me iba a impactar emocionalmente volver. Ver a mis amigos, ver a mis familias. Es como, ay, como algo. No sé, es muy raro explicarlo porque eso no es una emoción. Pero es como algo de acá, como un nudo. Como algo. No, es raro. Pero es como, sí, como un nudo de que va a ser muy emocionante, siento. Y como que esa emoción es como, la pongo tan grande que me sobrepasa. Algo así. Y después pasó el tiempo y fui hablando con amigos. Como, che, voy a ir. Tal fecha voy a estar en Buenos Aires. Tal fecha voy a estar en Tucumán. Hablé con familiares. Y eso me dio mucha calma, mucha tranquilidad. Porque se entusiasmaron de que iba. Y eso me puso muy feliz, la verdad. Y me calmó muchísimo. De que, eh, qué bueno que vengas. Qué bueno que vengas con la Jessy. La vamos a conocer. Y, nada, genial. Podemos ir a hacer esto, hacer lo otro. Ir a comer acá, ir a comer allá. Como, actividades. Y ahí como que ya empecé a ponerle una figura, ¿no? A estos sentimientos que como, ay, ¿cómo va a ser? Bueno, ¿cómo va a ser? Nada. Vamos a ir a comer un lugar un día. Vamos a ir al cerro otro día. Vamos a ir al lago otro día. Vamos a juntarnos en tu casa, como siempre, digamos, a charlar. Le empecé a poner el cuerpo a esas situaciones. Y me empecé a calmar. Y ahora, que yo viajo, estamos a jueves. Yo viajo el domingo. Estoy como que voy pasando de una emoción a la otra. Voy como saltando de un lugar a otro. Como que, por momentos, me vienen como, literal, oleadas. Así, de una emoción de que, qué bueno que voy. Después, otra de, uy, ¿cómo va a ser? Y después otra de, qué, no sé qué. Que podemos hacer esto. Ir a comer allá y salir a ver este lugar. Y lo otro. Es como que me van pasando emociones todo el tiempo. Ahora que se va acercando el viaje. Pero es lindo. O sea, como verán, estoy contento. O sea, me emociona bien volver. Y eso es algo también que me llama la atención. Que, hablando o leyendo comentarios y chats. Que hay personas que no sienten lo mismo que yo. Y me pareció muy interesante que haya personas que no estén con ganas de volver. O de que sí quieran volver, pero que no vuelvan por las mismas razones por las cuales yo vuelvo. Es obvio, igual, claramente, de que yo voy a volver por mis motivos y la otra persona por sus motivos. Pero me pasó de que no los escuchaba tan entusiasmados por volver. ¿Pero por qué no te entusiasma volver? Está buenísimo. Vas a volver a ver a tus amigos, a tu familia, a tu lugar, todo. Y había como una sensación que yo no sentía ahí. Una sensación de, no sé realmente por qué no lo siento. Pero tal vez como rechazo a Argentina, en este caso, porque son personas de Argentina. Un rechazo a un montón de cosas que yo no siento. Y me llamó la atención eso de que, wow, cómo uno puede sentir muy distinto con respecto a volver. La verdad que no es importante para esto las razones, los motivos por los cuales las otras personas tal vez no están conformes con volver. Pero me parece importante que entendamos, o por lo menos yo no lo veía tan obvio a eso, de que haya tanta diferencia de razones por las cuales regresar a Argentina o a su país. Obviamente la razón que nos une a todos, creo que es volver a ver a la familia, volver a ver a los amigos. No sé cómo será su opinión, tal vez tienen otras razones. Y me gustaría leerlas abajo, cuáles son sus razones. Si es que ya viven fuera de su país y están pensando en volver a visitar. ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuáles son sus motivos? Me interesaría que discutamos un poco de eso en los comentarios. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a regresar? Algo que pasó también, que me está pasando, es que no sé cómo va a ser el reencuentro con mi familia. Y lo digo esto por una cuestión de edad. La gente grande, bueno, como que mis amigos y mis tíos y tías envejecimos y envejecieron, pero como que nos mantenemos más o menos iguales. Pero lo muy loco es que los niños no se mantienen igual. Hay un niño de 5 años, ahora tiene 10. Es como, guapa, ya pasó de ser un niño a ser un pareadolescente tal vez. O sea, ¿cómo me conecto con esa persona ahora? Eso me da un poquito de incertidumbre. ¿Cómo conecto con esta persona que era un niño cuando me fui? ¿Qué va a hablar? ¿De deportes? No sé, no sé. Es como, es raro. Y este video lo quería hacer para contarles un poco todo esto. Cómo por ahí lo estoy viviendo yo y cómo por ahí tal vez ustedes lo vayan a vivir cuando vengan acá o viajen fuera de su país. Y ya estoy ahora, sí, a un par de días de volver. Y la verdad que estoy muy entusiasmado y muy contento de volver y de ir a Argentina después de tanto tiempo. Y me interesa mucho que ustedes, que por ahí viven fuera de su país, me comenten abajo y comencemos una charla, como les comenté antes, de cómo es su sensación, cómo se están sintiendo con respecto a volver. ¿Tienen ganas? ¿No tienen ganas? ¿Cuáles son sus miedos o sus expectativas con respecto a volver? Nada, quiero que me cuenten un poquito eso acá en los comentarios. Y con este video quería dejar un poco asentado esta sensación para el futuro. Porque por ahí, no sé, voy ahora, vuelvo y después de un año vuelvo a ir y ya la sensación va a ser distinta, ¿no? Así que me parece interesante dejar asentado esto acá como una memoria para mí en el futuro. Y sí les sirve a ustedes mejor sobre cómo es esta experiencia que estoy teniendo ahora de estar a punto de volver después de tres años. Bueno, fue un video distinto al resto, pero espero que les haya gustado el video, que les haya servido la experiencia mía. Así que bueno, hablemos en los comentarios un poquito sobre esto y bueno, nos vemos en Argentina. Porque voy a hacer videos allá, así que... Sí, nos vemos ahí. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!